Hola Muy buenas chicos, bienvenidos Ya estamos aquí, dejármelo en los comentarios A ver que lo adivina Vamos a comenzar a montar A ver si pillamos algunos pibos en condiciones Algunos jurelitos, algunas salpitas Y comenzamos el lío Mira chicos, un abrazote Otra cosa muy importante chicos Lo veis Una semana sin venir Y ya comienza a haber mierda Por todos los sitios Madre mía, que vergüenza Lo dicho Vamos a ver Que no podemos poner recto el móvil Pues chicos Lo dicho, muy importante Muy buenas chicos Caña de 420 Que no sea muy buena En las escolleras y en las piedras Se pican un montón Si es muy buena la reventaremos Plomo de bola De grapa De pirámide Según el fondo 150 gramos 180 Y yo se lo hago directo Porque el fondo es de arena Aunque aquí veamos piedra Pues por lo tanto Se lo ponemos así Y la lanzamos directamente Suamente la tensamos, lo dejamos todo preparado para ahora cuando vengamos con el montaje y el vivo poderlo pinchar ahora nos vamos a sacar vivos os explico como tres lonchas de pan bimbo un coreano partido en dos y aquí tenemos un plomito y a unos 20 centímetros le dejo dos anzuelitos cogemos el pan bimbo le quitamos la corteza la amasamos y esto nos sirve para cebar lo tiraremos por la zona más o menos que vayamos a pescar luego cogemos el pan bimbo embolicamos el plomo y con las manos lo prensamos todo lo que podamos para quitarle el aire y compactarlo nos puede durar muchísimo rato debajo el agua tranquilamente un par de horas bien buena insertamos los cucos a y 2 2 y 2 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video Y bueno, nos quedaría así chicos Lanzamos nada 5 o 10 metros No hay que lanzar mucho más El montaje No hay que lanzar mucho más Vale Pues ya lo tenemos Vamos a echarlo en la caña Que se vea la cañita Pues este es el cebo que utilizamos Vamos a echarlo en la caña Vamos a echarlo en la caña Vamos a echarlo en la caña Bueno, primer vivo pescando chicos Ahora comienza la emoción Vamos a ponerle los cascabelitos Importante Vamos a echarlo en la caña Vamos a echarlo en la caña Están pegando niños Están en la superficie pegándole Tío, qué guapo Están en la superficie pegándole A ver si la vemos Se me acaban de poner los pelos de punta Mirad, mirad, mirad Que están allí A ver si lo puedo enfocar De coña En cualquier momento Le van a pegar el viaje En cualquier momento Le pegan el viaje Coño, ya se lo han pegado No, 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 no Venga, va Venga, venga Que lo tenemos en directo Venga, ya lo tenemos Ole Adrián, me grabas porfa Toma Bueno, ya está Lo dejo aquí Ya está No pasa nada Que me pongo nervioso Chicos Cinco minutos La puta lisa Y este grandecito No es pequeño Ah, mierda El móvil A que lo pierdo Por tonto Venga, va Con el directo De las narices Coño Ahora se ve la caña Vamos, tío Vamos Que guapo, loco Cinco minutos En la superficie Metiéndole, tío ¿El calambre lo tienes? No ¿El calambre lo tienes? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los malos como siempre! ¡Faltan de vivo! ¡Ahora que ponemos! ¡Venga Dani! ¡Los malos que ahora ya no tengo vivo! ¡Las competencias! ¡Los malos que ahora ya no tengo vivo! ¡Las competencias! ¡Los malos que ahora ya no tengo vivo! ¡Las competencias! ¡Está goteando semen! No sé si lo veis ¡Madre mía! ¡Pobrete! Me hubiese gustado soltarlo pero tiene el anzuelo en la gaya y le ha arrancado la gaya ¡Ole! ¡Tres kilitos! ¡Tres kilitos! Chicos eso se merece que me reventéis a likes ¡Me sigáis! ¡Que no me siga que me sigáis! ¡Cinco minutos loco! ¡Cinco minutos el puto vivo! ¡Que ni cinco minutos! ¡Que ha sido tensa! ¡Has ido a poner los cascabeles y estaba ya pegado! ¡Me cago en diez! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Más o menos está guapo! De la punta de la cola ¡Me llega casi al hombro! ¿Tú te crees que es la manera de medir un pez? ¡Un lirio de un hombro! ¡De tres kilos! ¡Ha salido! Si lo veis tiene el anzuelo que le he sacado que le estaba arrancando las agallas por eso no lo he soltado no hubiese durado un suspiro pero mirad lo que ha salido haciendo el directillo de Tik Tok hasta ahora voy a grabar un poquito para vosotros que los tengo un poquito olvidados allí en... Uy si que se está viniendo gente los tengo un poquito olvidados pues nada es un macho está goteando semen un montón y espero que os guste no es de los más grandes pero bueno ya no son raspillas de kilos y medio como salían al menos este ya tiene los dos kilos y medio tres kilos ¡Wow! ¡Uf! pero lleva tres lisas un jurel un lada un lirio la liante una locura tío pero una puta locura eh ¡Uf! acabamos de echar un jurelito que es lo que primero se muere voy a cambiar el agua a los peces madre mía el escándalo que está liando el jurel en el agua por eso son tan buenos los jureles mirad el meneo que lleváis a ver si lo localizamos ahí lo tenemos podía tirar un poquito más para lo hondo pero está bien está bien lo que pasa que como no pare de nadar a ese ritmo se me va muriendo ahora eh bueno olé el segundo liriete epa que lo enfocamos al revés bueno ahí tenemos otro y la salpa que ha hecho se la ha comido la habrá partido ¿no? sí una salpa igual de grande que él que la salpa le llegaba por aquí la salpa le llegaba por aquí y encima mira que mal ha comido sí 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 pero encima por el morro que viene medio robado ¿no? viene robado viene robado no viene robado que mal ha comido bueno pero si viene robado porque se ha cercado lo se ha cercado demasiado jajaja putos dientes y entonces parecen inofensivos pero no veas el arsenal que tienen aquí guardado lirio de 2 kilos que se ha querido comer una salpa de un kilo porque no he grabado la salpa pero fliparíais chicos qué máquina tío qué máquina tres al pote mira el lirio el lirio que mirar es que no era coña es mirar las alpas y mirar el lirio ha entrado a una salpa así ha entrado el lirio que abajo flipante si va a hacer el montaje de antes madre mía está tenso el hilo y la caña es muy dura y no aparenta mira 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 esto no la salpa no estoy seguro que no y la de este se ha descensado otra vez el hilo no una luvina no 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 esa salpa es muy bueno pues de esos luvinas intentándose de comer la salpa y que no la pilla bueno habría muerto ya a lo mejor la salpa como ha dicho antes ha llegado al final ya por eso es lo que me extraña tío pienso hasta la muerte a ver uy tensa tensa ahora recogiendo conforme no 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 lo estás liendo no ahora aguanta que suelta 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 no te preocupes ahora sí que está más tenso ah no hace nada lejos de puta no lo han matado no yo diría que sí que eran ataques pero muy flojos no así que está eh no entiendo que ha pasado picadas raras unas cuantas no es lo es mira 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 o es la salpa o es un lirio tan pequeño que no tiene huevo no creo que sea un lirio no se ve con tu linterna no se ve con tu linterna Y bueno chicos, para despedirnos de la jornada, el ratito este que de la caña no sabíamos lo que hacía, este era el resultadito, a una salpa de 300 gramos, que aún no sabemos ni cómo se la ha comido, ole, con su montajito, con sus anzuelos, madre mía, tenía hambre la condenada, está viva, está viva, ole.